Alma en Pena. Reitero, señores del jurado, participante 8, tema inédito por Almirante Brown, Alma en Pena. Oh, hola, oh, 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 sí, 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 sí. Amén. Una voz antigua sonó aquella tarde por las venas rotas de la soledad. Y una luz que faltaba morir se metió en el candil de mi sangre, abriendo los surcos de la oscuridad. Y una luz que faltaba morir se metió en el candil, abriendo los surcos de la oscuridad. Ángeles vencidos mancharon mi sueño y entregué mi pecho tan solo por paz. Y crucé de la paz a la cruz sin volver hacia atrás la mirada, cerrando mis alas por la eternidad. Y crucé de la paz a la cruz sin volver hacia atrás, cerrando mis alas por la eternidad. Sobre un manto gris brotará un color, solo hay que esperar. Nace con el sol, nace el brillo final va la muerte boreal y su instinto perdido. Un cuerpo partido entre ser y no ser romperá sus cadenas la luz y verá derramarse su vino entre los escombros de la juventud. Los nombres perdidos destrozan el eco y hacen del silencio un silbido en el mar que se va sin destino, sin fe, sin razón y sin ver el camino transitan el tiempo, maldicen la sed que se va sin destino, sin fe, sin razón y sin ver transitan el tiempo, maldicen la sed marcas de otros soles quemaron mi carne mostrándole al viento el sudor de mi pie y en mis pies dos estacas de alcohol y aunque quise no pude salvarme no escucha mi cuerpo, no entiende el amor y en mis pies dos estacas de alcohol y aunque quise no pude no escucha mi cuerpo, no entiende el amor sobre un manto gris brotará un color solo hay que esperar nace con el sol tras el brillo final va la muerte boreal y su instinto perdido un cuerpo partido entre ser y no ser romperá sus cadenas la luz y verá derramarse su vino entre los escombros de la juventud